La niña que desaparece en Algarve, en Portugal, no se ha vuelto a saber nada de ella. Hace apenas un mes, había una chica, Julia Faustina, que decía en su Instagram, de hecho se creó una cuenta diciendo yo soy Madeleine, diciendo que creía, que estaba casi segura de que ella era Madeleine Macan, que tenía la misma lunar en la pierna, que tenía el mismo coloboma en el ojo, que tenía, ahí lo estamos viendo, incluso daba esas fotografías, a la izquierda están viendo a Madeleine, la verdadera, la derecha era Julia, y ella estaba casi segura de que podía ser Madeleine. Incluso le llegó a pedir a la familia de Madeleine prueba de ADN para poder cotejarlo con el suyo y salir de dudas. Ella decía que había escuchado una conversación de su abuela, en la que ponía en duda de que ella pudiera ser o no Madeleine Macan, que ella había sido adoptada, que sus padres no le dieron en la partida de nacimiento, y que tenía esas dudas, a pesar de que ella tenía 21 años y Madeleine tendría 19. Pero bueno, que como no tenía la parte de nacimiento, que podría ser ella. Lo sospechoso de todo esto es cuando contrata o coge a una manager, que es Fia Johansson, que es una manager conocida, una medium, y ahí ya empieza a haber algo extraño. La policía polaca, aún así, esta chica es polaca, la policía polaca empieza a investigar y la verdad es que no le dan ninguna credibilidad. Dicen que ella no es, que no puede ser Madeleine, y ni siquiera piden a Skorlanjar las muestras de ADN que ya tienen de Madeleine, porque evidentemente los padres ya habían depositado esas muestras de ADN. Y este fin de semana, esta chica, Julia Faustina, emite un vídeo con Fia Johansson, ahí la están viendo a su derecha, que es la manager, y en esa conversación o en ese vídeo en directo que hace, reconocen que no es Madeleine. Que había serias dudas, pero que efectivamente no es Madeleine. Que ahora vuelven otra vez con otra teoría. No es Madeleine, pero puede ser otra chica que sí desapareció hace muchos años, que se llama Lidia, y que puede ser ella. Bueno, pues no sé si es una forma de volver a seguir, ahí la estamos viendo, esta es Lidia, la otra chica que desapareció también hace muchos años, y dice, no soy Madeleine, pero puedo ser esta chica. Yo no sé si ella una especie de lotería, a ver a quién taca, y seguir aumentando seguidores, porque fíjate que empezó con muy pocos seguidores, y ella tiene más de un millón de seguidores en su cuenta, que a lo mejor era el objetivo de todo esto. Estas dos tendrían que abrir una ONG que se llamara Estafas sin Frontera, directamente, porque es que es lamentable. Es lamentable, primero, que diga que si es Madeleine, es lamentable esta medium que utiliza, que ella tiene fama, es también la niña que decía, o la chica que decía que es Madeleine, ya ha estado metido en otros casos, diciendo que si era una cosa o era otra. En definitiva, me parece patético, lamentable, y habría que incluso investigarlo, cómo esta gente está utilizando el dolor de otras personas para hacer negocio. Esto, lógicamente, creo que está pasando ya los límites de la ética, de la moralidad, en el sentido de que, bueno, básicamente le han pillado, diciendo que no se parecía a Madeleine en nada. Aquí hubo una experta que lo dijo claramente, y ya lo dio en exclusiva, aquí en exclusiva. Una morfosicóloga, que tiene López Antón, lo dio aquí en exclusiva, hizo la comparación que no se parecía en nada. Y ahora, pues, van a la otra. Esta señora, la medium esta, tiene fama de actuar de forma no... de acuerdo a la ética, la moral y la legalidad en algunas otras ocasiones. Por lo tanto, creo que esto, los medios de comunicación tendrían de alguna forma trabarlo, porque lo que buscan es esa publicidad, lo que buscan es sacar dinero, y en definitiva están jugando con niñas desaparecidas. Que esto es muy grave, o sea, que intenten rentabilizar la desgracia de otras familias diciendo que, bueno, soy esta, si no soy esta, soy la otra, y si no mañana, la siguiente. Pues, hombre, a lo mejor eres de esa parecida, pero en principio no te pareces ni a una, ni a otra, ni a las que vaya saliendo, ¿no? Y esto es un poco patético y lamentable. Los padres de esta chica, de Julia, ya dijeron en su momento, mandaron un comunicado diciendo, mira, nuestra hija necesita un tratamiento, tiene una medicación que no se está tomando, ella se fue de casa, porque ya es mayor de edad y puede hacerlo, y no es ya nuestra responsabilidad, por supuesto que tiene su parte de nacimiento, por supuesto que le hemos hablado de sus orígenes, y es una persona que ha tenido ya episodios parecidos a esto de llamar la atención. Ella quiere ser modelo, también ha querido ser cantante, y parece ser que esto puede ser formar parte de esa popularidad que quiere tener. Pero claro, es lo que decía Jesús, claro, esa popularidad que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en su vida, pero no a costa de unas personas que están sufriendo ya mucho por la desaparición de su hija. Yo no sé si tiene algún tipo de responsabilidad, si pueden denunciar a esta chica. Claro que sí, una querella por daños morales, los padres de Madeleine, pero como un castillo, porque además piensan que está muerta y de repente les dicen que está viva, aunque era muy opio, que no lo era. De hecho, ni siquiera han hecho ningún tipo de trámite, porque si no el ADN ni siquiera se ha movido. En ese sentido no le daban credibilidad ninguna, con lo cual yo creo que deberían interponer una querella por daños morales porque les ha hecho mucho daño. Aquí sí te quiero hacer un inciso, David, y sé que viene a cuento, pero no viene a cuento, porque al final no se le hizo la prueba de ADN, el cotejo de ADN. Es muy importante que se siga la normativa europea en los laboratorios que realizan este tipo de cotejo del ADN mitocondrial y de parentesco, porque si no se sigue, ese tipo de informe es totalmente inválido. Aquí no se ha llegado a ese punto, pero bueno, lo dejo como apunte aquí al caso. Pero cómo entiendo, ahora mismo en Scotland Yard hay una muestra de ADN, en la base de datos, que facilitaron los padres, no se ha llegado a pedir ese ADN en ningún momento, porque eso tiene que ser una petición por parte de la policía polaca que no se llegó a hacer, porque dijeron no hay indicios suficientes para ni siquiera pensar o sospechar que esta mujer pueda ser Madeline, entonces ni siquiera llegaron a pedir esa muestra. Ella decía que en la infancia fue víctima de un abuso sexual igual que Madeline, de alguien que ya en su momento fue sospechoso de la desaparición de Madeline, que es Martin Ney. Hay un retrato robot incluso que ella ha facilitado, no sé si lo podemos ver, en el que está ese retrato robot que en su momento se realizó precisamente, ahí lo estamos viendo, en la derecha del retrato robot de Martin Ney, que fue sospechoso de la desaparición de Madeline en su momento, luego ya fue desechado esta persona, porque este individuo, que le llaman el monstruo enmascarado, acabó con la vida de tres niños, pero siempre eran niños de sexo masculino, y lo hacía siempre con la cara tapada, y entonces fue uno de los sospechosos, porque en aquel momento de la desaparición de Madeline, él estaba trabajando en Portugal. Se desechó precisamente por eso, porque siempre atacaba a niños masculinos, y entonces dijeron que no tenía mucha pinta de que pudiera haberle hecho algo a una niña, aparte de que luego hubo otro tipo de indicios que ya lo descartaron, y quien realmente es el único sospechoso oficial ahora mismo, es Brookheimer, que es un pederasta alemán, que está condenado por otro crimen atroz, había matado, violado y matado a una mujer mayor, y que sigue siendo el sospechoso oficial de la desaparición de Madeline, porque también estuvo en esa época en el Algarve, cuando desaparece. Pero Julia lo que decía es que incluso había llegado a hablar con el padre de Martin Ney, que había hablado con Peter Ney, y le había dicho, yo sé lo que hizo tu hijo conmigo, y le pidió explicaciones, y eso es lo que contaba ella, y que incluso Peter, el padre, le llegó a empujar y a tirar como diciendo, déjame en paz, y yo no tengo por qué darte explicaciones, de lo que pudo hacer este monstruo mascarado, que es como se le ha denominado. Yo creo que estas conductas de hacerse pasar por... ¿Os acordáis cuando otra persona dijo que era hija de Salvador Dalí? Produjeron a la exhumación del cadáver, con el consiguiente dolor, como apuntaba en buen criterio Jesús. Entonces yo creo que estas conductas deberían ser reprimidas, como dice Ana, con querellas criminales de aquellos personajes que se atribuyen una personalidad, o un parentesco, o geanológico, que evidentemente no tienen, con el fin torticero, con el fin torticero, de obtener pingües beneficios de cualquier tipo, de protagonismo, personalismo, económicos, etc. Y por consiguiente, este tipo de conductas deberían de ser absolutamente con un reproche de tipo penal, y por supuesto moral.